Llevé la camioneta al taller y cuando estaba lista quedó afuera el taller y lamentablemente cuando la fui a buscar ya no estaba. ¿Esto fue en qué zona de la ciudad? El taller está en 52, casi 67. ¿Esta camioneta qué características tiene? ¿Pudiste hacer la denuncia ante la policía, la justicia, alguna novedad? ¿Cuando ya ha pasado una semana aproximadamente? Sí, esto fue el lunes a la tardecita. Sí, por supuesto, al otro día se hizo la denuncia, esta semana se hizo en fiscalía, se aportaron pruebas, que surgió un video de una cámara de seguridad de la esquina, así que bueno, rodando que aparezca y que la policía actúe conforme a lo que se denunció, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de rodado? Contanos las características. Es una Toyota Hilux, cabina simple, color verde de petróleo. ¿Tiene alguna característica en especial para que la gente la pueda ubicar? ¿Tiene algo distintivo, Juan? No, no, estaba normal, como cualquier vehículo que sale de fábrica, pero lo que sí que era particular por el color. Una cabina simple de ese color en la ciudad prácticamente no había. ¿Y estaba para ingresar a un taller mecánico? En realidad estaba lista la camioneta, ya había salido del taller, estaba lista para que yo la vaya a buscar. Bien, y en torno al avance de la investigación por parte de la policía, la justicia, ¿cómo han estado en estas últimas horas, en estos últimos días? No, en realidad se han aportado datos de terceros que se le ha proporcionado a la policía para ver si podíamos ayudar un poco con la investigación, pero no, no hemos tenido ningún tipo de novedades hasta ahora. ¿Al margen del aporte de lo que se ve por la cámara de seguridad, algún testigo, los vecinos del sector? No, no, pues ya era medio de nochecita y bueno, sí lo que capta la cámara es que se lo llevan con otra camioneta. Ajá. ¿Qué tipo de camioneta se sabe? Es una S10 blanca, da la sensación, que estaciona adelante y a los 5, aproximadamente 5 o 10 minutos más tarde, sale la camioneta blanca y la mía atrás. ¿Y posibilidad de ver a los responsables de ese rodado todavía no? No, 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 no porque es una cámara que está como a 15 metros más o menos de la esquina y se ve muy medio de lejos, digamos. ¿La camioneta tuya es perteneciente al comercio? Sí, sí. ¿A uso personal? Sí, sí, yo trabajo con la camioneta, hago carteles acá en el negocio, la usamos para viajar y para todo lo que es montaje y colocaciones. Así que es un vehículo de suma utilidad. Sí, sí, se lo extraño. Ajá.